bueno aquí estamos señores una vez más en el ucubrando vamos a compartir este contenido con todos ustedes por favor denle like suscríbanse recomienden nos en todas las plataformas que cada día esto se pone más bueno esta noche nuevamente les presentamos a radio torre negra más conocido como el tim briseño saluda a las malucas saluda a todas las malucas que me están viendo las bonitas no las malucas para que no para que se sienta en inclusión eso muy bien rafa mendoza más conocido como tutumendo mi compadre rafita un abrazo un aplauso paul torre negra más conocido como paul torre negra alia la que la bolsa negra no arroja bolsa negra en vez de paul bolsa negra papi que cree que se adelgaza el negro tú también estás de negro tantos de negro oye y en la producción de el podcast el ucubrando sobre la vida como le ponemos mi sobrino del alma mi sobri producciones davis davison 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 producciones sin él esto no es posible no no y menos mal que no es posible que tal que verdad fuera posible una cagada de odio él una vaina que a veces uno está viendo y sale una vaina negra así que tiene paso a la mano él es culpable cuando abajo dice el nombre que no es que la persona ya estaba lloviendo aquí me salió a mí que jose lo de colombia me salió una roba aquí en serio era tú bueno hoy vamos a hablar de que estábamos hablando no el tema que estábamos hablando era una vaina y pal no tiene nada que ver hoy vamos a hablar que el otro fin de semana es puente y tenemos un paso de barrio el otro fin de semana es puente eso hablemos hablemos de las cosas de los paseos de barrio cosas que suceden en un paseo cosas que suceden en un paseo en general independientemente que sea de barrio o no no porque el paseo es el de barrio no porque ojo que el paso de barrio es muy distinto al paso de oficina claro y al paso de amigos y al paso familiar bueno pero entonces dale pues arranquemos con el de barrio para ti cuál tiene más flow no no yo creo que has ido a paso de barrio yo hace muchos años cuando estabas montado cuando estabas llevado allá hace muchos años en el año 1990 sí 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 pero muchos años cuáles eran los destinos que te acuerdas no los restos turipanaje no recuerdo pero quizás no turipanaje era más que todo por la empresa quizás un rodadero una vaina así más o menos fue a Santa Marta Santa Marta fue un paso de barrio nunca he visto un paso de barrio no me llamo de eso es que tú eres antisocial Marisca ya eso lo sabemos asocial el término correcto es asocial algo que pasa full en los pasos de barrio es que normalmente siempre termina la gente como enredándose el uno con el otro se forma siempre un verguero se forma un verguerito un cachito una vaina se forma un chisme un chisme arranca con un chisme y termina con un cacho papi ahí en ese paseo de barrio es como el de la empresa cuando ya están los tragos sale la rasquiñita como el paseo del paseo de las películas epa epa es que eso es una fotocopia de la realidad Marisca pero no sé si esa vaina de los paseos de barrio o más bien en los combos que se van de paseo siempre suele pasar siempre como un chisme de una huevonada que el man está vacilando con la mujer del otro que el otro con el otro o sea no sé si es en los paseos de barrio o en los combos que en general se van de paseo acuérdate que en los paseos de barrio lo que pasa es que él no va porque él dice que nunca ha ido pero acuérdate que en los paseos de barrio siempre mínimo son dos buses entonces estamos hablando de 110 personas de la cuadra tomando mamando ron ajá entonces el papá cuidando a la hija que todo el mundo le está mirando el bikini la vaina ajá viendo la chucha no le está viendo el bikini las tetas y el marihuanerito aquel que le quiere hacer daño y el papá en la juega todo el papá el marihuanerito no hace falta el que se roba algo también sí 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 no hace falta lo que van a trabar por allá escondido que ya todo el mundo sabe cuáles son que ya todo el mundo sabe cuáles son la que se lleva los pasteles que lo está haciendo hace dos días y fíame lo apunta y en la tarde después ay ya te pago después porque ya quedé limpio yo una vez fui a un paseo de barrio lo estoy recordando ahora y terminó en ese bochinche que les estoy diciendo por eso lo digo ¿hiciste parte de ese bochinche? no no porque yo no me refiero a que eras el protagonista no yo no era el protagonista y ella era la actriz de reparto pero si se vio como que hey marica esta vieja con este hermano pero como así por qué espérate y tal como que un cruce de parejas ahí todas extrañas que al final tú dices como que ahora también esos paseos se terminan delatando que jopomba los que ese persona me lo muestra hola compadre ahí se ahí se terminan delatando de pronto los que están tapiñados en la cuadra que siempre golpean y la vaina y el calor de los tragos también se se descaran ahí se descaran la mujer claro porque le cae como que el celito y este porque este viene de la otra y te lo vas a saber ay entonces la maricadita la pateadita la vaina esto lo estoy hablando yo no he ido a paseo barrio pero sé que sucede en los tienen una tendencia a suceder en casi todos los paseos este es un paseo de empresa es que llego al tema porque si viene a las redes sociales en los últimos festivos han habido tropele en las playas del Atlántico ¿qué está haciendo? además de una pareja paseo de barrio que no consumieron nada el de la carpa entonces el de la carpa vino ajá pero ¿cómo así? trajiste los pasteles trajiste el desayuno trajiste el agua trajiste el gaseoso págame la carpa págame la choza uno de los tantos problemas y se han formado tremendos estropele anteriormente no se veían porque no estaban en las redes sociales pero todo paseo de barrio tiene su verguero todito todo paseo de barrio tiene ese pelo que se iba agarrando no jodas se metió me lo acabo el borsal y se iba agarrando no aportito no no aportito no ah no no hicimos nada pero de tu celular como lo hiciste aquella vez lo hicimos aquí lo hacemos aquí si claro para ver que opinión estamos ok para que ahora es fan de tiktok podemos meterle el audio si el audio está aquí el cable convertidor y lo ponemos en plano central si 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 mientras tanto ahí vamos vamos a intentar hacerlo papi no hagas solo el queso no hagas el pollo gracias las empanaditas me gustan nada más el queso oye bueno normalmente yo que soy muy he ido mucho esos paseitos el paseo arranca de salida temprano la primera murga el que llega tarde deja hijo de puta hay que esperarlo siempre ya de salida va la primera la primera arranca la primera murguita después viene en el bus en el que se las tira diomedes porque esos paseos es pura música diomedes papi no y está el que va cantando animando animando el bus eche pero vinieron a gozar y están ahí viendo por la ventana y metidos en el celular ese el que llegó amanecido el que llegó y se pegó y está el que se va sin pagar el paseo se vuelve recreador es la palabra animador recreador es el que tira la oración y así todo ese vacío la tenia el rato de noviezo de la oración mientras van cogiendo cuando bajan el puente cuando bajan la bicicleta ese cable no llegaría hasta acá no pone plano central lo bueno de esa vaina lo bueno lo bueno es cuando cuando se llevan los pasteles marica y le llevan los pasteles ya cuando llega a llanear nadie pidió pasteles porque aquí nadie va a pedir pasteles quien va a comer pasteles en el bus y comienza ya la pedera de pasteles el agua sale bastante si que el agua sale la llevadera papi el 90% va fiado va con prestamita pero toda la platica es para la fría fíjate que el último que que andas pendiente es al pastel al pastel y un pastel para dos para tres para cuatro interesante es cuando la hoja de vijado queda en la playa así se va levantando y queda aquí el mango se va flotando con el aceite la que se ve al caldera rojo de pollo el termo azul que nunca falla el termo azul harto de hielo harto de hielo es un vacile es un vacile los paseos barrios tienen su vaina bacana que no tienen los que no tienen los paseos Jenny Bell no no porque no sirve bueno no fue no se hizo bueno ya no fue ahí murió hoy no fue para la próxima ocasión se ha caído porque eso estaba bien ah de pronto los pelados allá en la casa lo más probable y es que castigalo si niño dio ya esos pelados son un cuento oye es que le lavaron mal la botella mira hoy tuvo como pequeñita no la lavaron mal a mi bella ¿dónde sacaste tú eso? esa es la botella de Jamie esa es una chiquitica pero y para que te lo vas a tomar tú 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 papi tú sabes que eso nos pela papi eso no perdona nada pero me preocupa que hoy está un poco astemio papi el que perdone es Dios dice él no perdona nada papi mira ahí está no no lo que pasa es que no tengo prisa mariposa ya ahora viene el viernes hoy es viernes hoy es miernoski porque estamos grabando hoy miércoles normalmente mañana viene mañana estábamos ocupados no sé los invitados otro artista otro artista mañana viene Gustavo Petro Gustavo Petro bacano bacano que hayan tenido bueno ven pero hagamos algo vamos a hacerlo aquí así como la vez pasada sí porque si no se puede ahí sí claro hey pero hablando de las vainas aprovecho ahí hago el paréntesis de que esto va a salir el día de las elecciones ¿no? sí claro y esta vaina cómo se gira ya tenemos yo tengo claro el voto sí yo también lo tengo claro yo creo que es el día y no tiene casi claro por quién va a votar es que él no va a votar que es lo más bueno o sea que él se puede se vuelve pura redes y y el man del sabor y la vaina porque estás prendido en mí Jameson tú sí votas claro siempre yo invito a la fanaticada de Jameson a que le exija su ¿cómo se llama eso? su comprobante su comprobante electoral claro tiene que rayar la cédula claro sí cuando tomen la foto rayar el número de la cédula mira que yo saqué mi cédula este es un parentecito es breve aquí papá no está tampoco desapercibido de la actualidad yo saqué mi cédula cuando tenía 18 años hace mucho tiempo en Soledad Atlántico donde están el poco de marica y mototaxista saludos ¿ah tú eres soledeño? no soy venezolano soy venezolano vale de Valencia pero bueno esto no es lo que estamos hablando estamos hablando de los papeles legales no de los ilegales y votaba en Soledad y en ese entonces no conocía a Mario Lafori que me hubiera ido bien vaya amor pero por primera vez después de tanto tiempo saqué mi cédula y la zonifique en Barranquilla ¿dónde votas ahora? voy a votar en el colegio Sagrada Familia ahí se acerca el sector a la casa tú sabes que a uno le dicen que voté se acerca la casa para evitar la transhumancia electoral y ya claro tengo claro el Edil tengo claro el Edil no tengo muy clara la asamblea pero creo que después de marica 20 años voy a votar voy a volver a votar yo no voto yo no voto presidencial yo no voto saqué la cédula y la traje para votar para volver a votar en esta ocasión no joda yo creo que en esta ocasión hay gente que he tenido la cercanía por ejemplo esa parte de Edil y de esa parte del consejo ha sido chévere por eso no tengo la asamblea ahora alcalde nos hagan la gama de marica y ya sabemos por quién vamos a votar está juntando el pan está juntando el pan para votar ese ese ánimo por ir a votar no ¿de qué tú estás hablando? no te estoy preguntando a lo que voy es que si tienes 20 años que no votas ¿por qué después de 20 años te vas a animar a votar? yo creo que ya está viejo y ya empezó a tomar conciencia de que mierda marica hay que ejercer una opinión y yo siempre digo que voy a perder el domingo pero por trabajar en medios ojo que también ahí va la cuestión por trabajar en medios de comunicación ese día toca trabajar entonces dejar la cédula ya no sacarla no sonificar entonces era como que te toca ya votar soledad no seas marica entonces prefería que se perdiera esa o sea que tú estás diciendo que me compraron el paquete 400 mil barras de asamblea ojo que Gustavo dijo que hay un 5 millones de agua es que me lo gano están esos bocas falinos 5 millones ah pero eso es puro cuento eso de los 5 millones es puro cuento eso no es para ejercer presión y coerción es para ejercer presión claro porque no pidió esos mismos 5 millones de barras cuando él se lanzó presidente ay que bobo mamagallo pero ese domingo los domingos para hablar así de la anécdota ese domingo de elecciones también es como como se forma una fiesta se forma como que hay un ambiente distinto primero que todo y segundo se te embolata el almuerzo porque la vieja se va a votar la busca en un carro la lleva el tío y él le seca y él le marrón y él le marrón ahí la gente ese domingo almuerza sándwiches y juguitos y lo que aparezca porque es que hay que comprar el pollo rápido porque en la casa no se cocina porque las viejas también salen a votar a ejercer su derecho al voto son algo que primero uno joda tan pendiente una de las últimas elecciones llovió se acuerdan que pasó casi todo el día lloviendo y bajó un poco esa parte pero la gente sale a votar y eso también va a llover quiero que sepas como el ciclón es un ciclón yo ayer estaba en la calle a la una de la mañana y llovió duro sí claro hoy también llovió duro hoy llovió más duro que ayer sí claro y vieron al man que se salvó que se lo llevó el arroyo y se lo salvó el rapi el rapi el 84 pero que se salvó porque llegó allá al final no lo sacaron allá abajo porque ya el arroyo se lo había llevado no bien no ha visto el video se está agarrando de la moto se podía agarrar de la vaina y se refirió agarrar la moto y se fue en el arroyo por intuición con tu moto por intuición por el zorre más bien claro de pronto mira en un momento de eso es como el día ese que te dijeron dame la moto y después dijiste ¿cuál es lo primero que dijiste? me estoy pagando yo el que la estaba se abortaba eso era lo que te iba a decir de pronto el man debe la moto alguna vaina y se aferró tal la vida de él aunque es más importante claro en ese momento su reacción es esa su reacción es esa pobre man y se fue el man dicen que es una mujer porque tiene cuerpo de mujer pero no porque el man era así como tú pero largo por eso es que si eran mujeres ¿y cómo lo rescataron? ¿con la mano? ¿con una cuerda? imagino que pues le hicieron el sello y el que estaba allá adelante le tiraron algo no sé hay video de cómo se cae pero no de cómo lo rescatan ahorita sale el video como ya esto era una tradición aquí el día a día en los arroyos por lo menos allá en San Nicolás que hay un arroyo ya la gente en las casas están preparados con la cabulla con la cabulla y la vaina porque es el día a día cada vez que que pegan esos aguaceros entonces ya tienen como que su rescate ahí ya tienen su plan de rescate esa persona nació otra vez esa persona volvió a nacer si metía drogas si tenía una querida si tenía o sea suelta los vicios suelta todo y se tiene que meter aleluya compadre ¿ah? no todo el mundo se salva de esos arroyos no se lo lleve y con el río ahí mismo porque si no no estaba ahí si porque si el de la 21 acá en Murillo se lo iba llevando y lo sacaron antes de llegar al puerto de la luz cola pero eso estaba ahí estaba ahí pero en la vía 40 compadre estaba boquita el hoyo con ese maquillo ah ese fue boquita el hoyo claro en el 84 con casi ese man en 3 minutos estaba en el río tanto es que él está en la parte más alta del arroyo porque es finalizando el 84 claro está en la parte ya ya de ahí pasa baja por la vía 40 nada más cruza la vía 40 y sale ahí al malecón y río y río corrido y va como un poco de candidato para seguir con el que van a necesitan necesitan el arroyito lo va a llevar o va a llevar oye yo estaba analizando con el tema de las votaciones de este domingo de hoy domingo y es que por qué vota uno y por qué no vota o sea uno tiene que ser muy joven y votar y estar muy maduro para hacer ese tipo de votación o sea para votar tienes que ser joven y maduro para hacerlo claro porque tú joven casi no votas por el tema como que no te importa tú no votas cuando estás joven para estrenarte la cédula no pero es que por el interpito tienes que estar muy maduro y entender políticamente lo que está pasando o madurar para entender que también tu voto es una opinión y salir a votar o te preocupa o ya tienes hijos y te preocupa el estado de la ciudad en un caso de Barranquilla en mi caso te preocupa el departamento en el caso del departamento de Atlántico te preocupa el país en el caso de Colombia entonces ya uno dice mariquillo tengo que votar para mis hijos para mis bailes si no por eso te digo o eres joven y estás muy maduro y tomas el poder de salir a votar o maduras para luego votar es decir ya tú tienes hijos estás maduro estás preocupado por el futuro de tus hijos estás preocupado por el futuro de la ciudad estás preocupado por el futuro del departamento estás preocupado por el bien común en general del país entonces creo yo que por eso es que la gente o vota porque maduró o o es un joven maduro o sea no sé por convicción yo tengo esta hipótesis no yo digo que de los 18 a los 25 tú votas por la liga ok de los 25 a los 25 votas por el trabajo ella sabe que tiene que traer los 7 votos y de los 35 para ella ya es lo que tú dices que ya te preocupa la ciudad el futuro de tus hijos ya es más opinión ahí también mete a la familia no falta el que está casado con algún concejal o algún candidato papi regálame los boticos y tal yo te traigo el carro y ustedes van te buscan te ponen te ha pasado por carro más caro normalmente el carro te llega sin aire porque esa vaina el que tiene el carro no va a querer prender el aire porque tú sabes que ahora con la cocina tan cara eso es tremendo camello entonces cuando llegaste el sándwich frío sándwich hecho de mala gana sándwich ahí a lo maldita sea y el jugo te lo dan caliente con mortadela barata con mortadela barata mi amor le pone el queso pasó por ahí marica son muchos factores que no te animan sándwich triste sándwich triste claro y el sándwich frío y el pague ese fue puto amarillo yo voy a volver a votar después de tanto por eso lo que decías tú votar cerca de tu casa claro para que no sea incómodo viajar para que no yo creo que bueno yo la primera vez que voté voté con 14 años a menor de edad cuando voté con 14 años votaste y se podía y se podía yo porque me tocó llevar a mi abuelo le iba a correr a tu abuelo a votar no pero me tocó votar por él porque ya el viejo no podía escribir si cobraba la pensión tenía que también ir a votar ahora tu abuelo fue por la liga el voto o porque por opinión no no porque nosotros nosotros el abuelo era porque obviamente somos familia el abuelo era desde esa época en las manos habían dos trapos el rojo y el azul ese era el propio viejo que se ponía su camisa roja para las elecciones que supieran que él era liberal cierto si esa vaina de tradición y entonces entonces a mi me tocaba llevarlo a votar en la silla de ruedas y ya me tocaba marcar por él que el viejo no podía fíjate tú o sea ahí no había liga no no había liga la liga era cuando agoraba la pensión ahí siempre estaba para todas las cositas oye te voy a decir una cosa yo otra bueno si continúa y de ahí me quedó el tema de votar de salir a ejercer de mi derecho al voto desde los 14 años desde los 12 13 años que bueno que bueno copia bolsarera y así es un filtro de ticto es un filtro de sapo de ticto oye registro que me pueden contratar en el estadio para cuando la gente estaba entrando oye Ochoa cuando existen ese tipo de de día de elecciones el barrio es un vacilo viste si hay como un ambiente hay un ambiente una gozadera porque hay como una competencia de fútbol una vez así es como cuando juega la selección colombia hay platica hay platica hay platica por doquier y bastante juguito de cajita tómate el juguito de cajita si si lo que menos interesa es el juguito de cajita porque ya la gente va es por la fría y la vaina porque ya las casas todavía hay comandos no ya los quitaron por lo legal por lo legal lo quitaron si desde el problema aquel de de la casa blanca de la casa blanca la casa blanca invita saludo al punto ya eso lo quitaron ya y si lo hay no hay comando porque te acuerdas que antes en los barrios era un comando de un político aquí y otro allá yo en algún momento la casa siempre ha sido política y estaba en una mesa blanca y el niño me puede decir donde voy a votar claro señor aquí su cédula está en el colegio en la chobanda no sé que la vota bueno yo que fui mochilero perdón si si claro eso se le llamaba mochilero que es ser mochilero mochilero soy gringo que es ser mochilero mochilero espérate que aquí hay cinco barras mochilero es aquel que tiene hey va donde el político papi yo tengo treinta voticos dale entonces tú tienes que hacer la coordinación de que tú vote ajá ya fui yo soy tu voto fui vote y ahora papi me trae el papelito pero me pisas antes si si claro se pisa para cuando sonifica que compromete el voto se da una liga ajá y el día que ejerces el voto se te da la liga final ya entonces el mochilero tiene el trabajo de que hey pila pila porque el mochilero se quiere desocupar temprano ya porque tú puedes votar a las tres y cincuenta si pero el mochilero que tú votas a las ocho para en el mediodía tenés no ya tenés a mediodía ya me faltan me faltan cinco y me faltan cinco bueno te puedo contar mi anécdota de mochilero yo fui mochilero yo fui mochilero mochilero sin plata sin plata yo fui mochilero de la casa de la casa blanca marica y marica nunca hubo plata nunca hubo plata o sea fuiste mochilero a honoren no hubo plata compadre no así se cayó todo marica o sea él llegó como que oh ahí ahí uno ahí uno gana ahí uno gana el día que llegó ya se cayó eso es como papi en que anda un negocito aquí haciendo unas maticas en internet se pegó el dj vaja que hay unas maticas en internet y cuando llegaste tú se cayó el negocio se cayeron las maticas sí eso es como el ah bueno maticas no se puede decir el término las moneditas las cripto sí se puede ok no nosotros no lo sabemos de cuenta con maticas ok no si marica todo el mundo no te puedo creer fuiste uno de los damnificados pero no primero que todo estaba pendiente cuál es la función de un mochilero cómo es la vaina primero que todo tiene que reunir yo tengo 30 votos tengo 40 votos tengo 50 votos ajá están en tal lado están en tal lado entonces el día que dan la lista estoy zonificado lo importante es tenerlo todo como que en el mismo sector para que no te enredes ya ahí es más fácil todo y ahí tú lo pisas con 20k ok y el día que votas le das el resto pero cuánto vale un voto cuánto vale un voto o sea en esa época en que tuviste el mochilero en esa época estaban a 100 barras el voto sí claro y dónde hace poco sí mejor no mencionemos eso pero sabes que yo creo que debimos distorsionar la voz y poner una bolsa negra o taparle o tapar hace poco estamos hablando de qué 5, 6, 10 años atrás pudo ser 4 elecciones atrás no no eso fue ahora el 2018 ven acá yo nunca he vendido yo nunca he vendido un voto no sé cuándo por eso pregunto tampoco yo nunca he vendido un voto sí claro el voto tú vienes y el día que te comprometes te dan los 20 barritas bueno ahí ya están los 20 barritas de hecho el voto finalmente tampoco te lo compra un político ni una casa política el voto te lo puedo comprar por decir algo yo tengo un compromiso con un político y necesito 7, 8 votos y yo de mi bolsillo de mi mira acá véndeme los los votos ahí para yo quedar bien con esa persona no necesariamente que el político viene y te dice ves compra los votos no 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 es algo que tengo que quedar bien con él pero yo no tengo el personal como si vendiera una rifa y yo si a ti te toca guardar claro claro de mi sueldo de mi vaina del mismo cuero saben las correas ya entonces papi mira ahí ahí está tú sabes que esto es esfuerzo propio si vale 100 déjamelo en 70 déjamelo en 50 pero cuentan que en los pueblos es más caribe el voto si 300 400 un voto en un pueblo claro porque te votan individual aquí en Barranquilla te hacen como decían los viejos la papeleta si los cuatro pero allá te dan por cada por cada cabeza un no hay que como tú sabes que hay menos gente marica allá con creo que con mil votos queda un un concejal un alcalde no sé pero total es que allá un voto si es sagrado yo yo creía que un voto valía 50 mil barras lo dejé en 70 mil pesos de los que leía uno en redes por ejemplo el año pasado o las últimas contiendas asamblea y a cámara y todo eso y senado que fueron hace dos años dos años fueron con el presidente ¿no? con el presidente 70k 70k ojo pero en elecciones presidenciales siempre creo que se mueve menos la chequera que para consejo no hay no hay no claro porque por cargos porque es más fácil que haya muchas personas aspirando a que si queda Paul me arrastra a mí me lleva a mí me lleva a mí ahí le damos los heavy después de la nieta que se graduó hace dos meses y está estudiando inglés mira yo alguna vez tú sabes que hay vedores de puntos de votación cuando hay cuando la registraduría te pone jurado y tal hay gente que le toca ir a buscar los E14 y a llevar las vainas de votación yo fui uno de esos cuando estudiaba en la universidad papi no había elección que pasara porque el poll le tocaba ahí ser jurado llevar vainas en el coliseo no una vez me pusieron un punto de registraduría llevar los tarjetones tocó hasta las 5 de la mañana y lo más curioso que me di cuenta en un barrio aquí de Barranquilla al sur de la ciudad papi la gente de las 6 de la mañana empezó a poner las chancletas en el colegio para guardar el puesto o sea era un poco una fila de chancletas una fila de chancletas entonces se turnaban aquí hay un man que cuida de 6 y media a 7 el vecino cuida las chancletas de 7 a 7 y media así hasta que abren el punto de votación el que vende el chuzo el que vende el raspado el que vende la limonada el que vende el agua la señora que alquila el baño la que está al frente del colegio la señora del barrio que tiene el punto cerca de de votaciones y alquila la casa y alquila la casa y vende sopa le va a poner sopa para el que va no almorza vamos tómate esa sopa y yo le a mí me causó curiosidad la vaina y yo le pregunté al muchacho y ven acá porque guardan los puestos así no lo que pasa es que ajá para que tiren la liga todo el mundo tiene que votar antes de 10 de la mañana lo que decía el tutu claro sin el tutu al señor mochilero o sea para que tiren la liga que el político el político el mochilero el mochilero que compra el voto todo el mundo le tiene que votar antes de 10 de la mañana te explico algo todo el mundo se quiere desocupar temprano si tú tienes 20 votos amarrados tú lo quieres soltar en el mediodía llegué primero porque a las 4 puede pasar cualquier vaina claro tú querés coronar no hubo plata se quedó en la fila y cerraron porque pitan a las 4 a las 4 y si se quedaron ahí en Boquita Jarra ese voto no vale claro que llegamos ahora y no hubo el concejal no ha venido el político no ha venido espéralo ahorita espéralo mañana papi si no pagan el mismo día olvídate que el siguiente no van a pagar ya entonces ¿qué quiere la gente? papi vamos a coger los 20 los 30 boticos y en el mediodía para salir a esa vida rápido y ya eso es lo que es todo el mundo quiere salir de esa moña rapidito por lo menos yo que voto yo voto a las 3 3 y media que está eso solo por eso es que tú ves que en los colegios se forma eso porque todo el mundo quiere temprano temprano rapidito ya después de mediodía te va a votar la gente que no está vendiendo el voto la gente que va a conciencia vas a encontrar todo bacanito relajado o sea el que está vendiendo el voto está obligado a ir temprano claro para salir eso rápido sobre todo en el sur de la ciudad ahora si tú vas a vender tu voto tú lo que quieres es rapidito toma todas las 10 de la mañana para el almuerzo para el almuerzo para librar el almuerzo para librar la fría para librar lo que tú vayas a librar pero es tempranito porque en la tarde tiende a embolatarse el billete ya en la tarde ¿y en cuánto está el voto hoy en día? aquí en Barranquilla así 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 como en 100 barras más o menos como 100 barritas más o menos están no me caerían mal no para nada papi lastima que ya tengo mi voto a conciencia tú sabes ese poco de coleto allá en Rebolo en Las Moras papi así en barritas después para el billar al billar debe estar cerrado a menos que no venda ese día es cuando más el billar clandestino entonces el que vende las frías las vende más caras porque las vende clandestinas cinco luquitas más porque tú sabes que hay que ligar los tontos y tal 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 joder todo es un carrusel todo es un negocio obvio mira alguna vez fui ahora que Paul decía de jurado alguna vez fui jurado pero no porque yo fui notificado de la registraduría lo quieres yo fui jurado porque fuiste a votar y no había no 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 alguien me contrató para reemplazarlo existe esa figura donde si tú eres jurado y no quieres le pides a alguien le pagas el billar en mi caso y el señor me acuerdo el señor era un señor empresario me dijo papi te quieres ganar 40 barras y yo pues claro pero tiene que ser jurado jurado me tienes que suplir jurado suplente y si se puede claro si yo me tengo que presentar a esa hora de la mañana como jurado a las 7 tal 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 y decir yo no voy a poder asistir pero dejo aquí a cargo no se que y tu coño me achantaron ahí llegué llegué y mi mamá creo que esa fue la última vez que voté ah pero yo no lo sabía que eso pasaba o sea hay una figura es una figura hay una figura hay una figura que si tú abrieron la mesa y no está el jurado completo y tú llegaste a votar y llegaste primero y hace falta un jurado tú te quedas ahí si si por eso hay que ir como a las 12 uy gallo no papá ya sabes nomás drugues a votar nomás drugues a votar nene ahora te voy a decir una cosa el jurado duró un poco de tiempo ahí claro el jurado sale a las 11 o 12 de la noche que huevazo que huevazo eso ha mejorado eso ha mejorado por el tema del E14 por el tema de si donde tú llenas la planilla y todo tú llenas la planilla y ya entrega pero hay gente que no va a las capacitaciones que no va a las capacitaciones y papi cuando llegue el día nadie no sabe que hacer y pedala que el marido es bueno encontrarse me acuerdo de anécdotas de ese día encontrar con un señor que ya había sido jurado y él sabía que había que hacer bueno no rompas esto si se te dañó este tarjetón tenlo ahí nosotros lo metemos pues son 100 tarjetones para esto 100 para esto 100 para esto solo 100 tarjetones porque si no aparece nos cogen y entonces cogió selló guarra pegó y me dijo llévalo hasta allá en la fila y entregue eso allá a las 7.30 de la noche que nos tocó en el puesto censo ahí de ¿cómo se llama? el coliseo estaba yo libre pero las votaciones acabaron a las a las 4 a las 4 y una vez me contrataron para hacer esta feta un burro esta feta es la persona que cuando se acaba mi trabajo era cuando se acaba la jornada a las 4 ya que empezaban los conteos más bien de cuántos votos mesa 2 la mesa de papelito yo lo llevo al centro de cómputo allá y entrego que en la mesa 2 está el papelito no llevo votos no llevo nada eso se sella en la mesa automáticamente más bien para datos de mesa no se quede cuando había muchos teléfonos eso ya estaba más computarizado mesa 4 mesa 6 eso era un estafeta cuando yo vi trabajé media hora me gané como 20 25 barras por esas media hora estoy hablando tenía yo 18 20 años entonces era bacano me acuerdo que esa plata cuando me la pagaron me pagaron un cheque cambié en pago popular y me la tengo un CD imagínate en que andaba yo ahora ven acá la creencia popular en los barrios es que la gente le dan un tamal y una vaina eso lo dan hoy en día todavía la gente le dan su merienda pero ya el tamal no ya la vaina es un poco más puperizada pero por eso yo viví un comando y el comando cuando llegaba daba la vuelta votaba y llegaba al comando ay como le voy a ver cojas una yaca y ahí hay un juguito y vaina y tal yo lo viví claro porque recuerda que la yaca también es parte para ayudar a la del barrio la que hace la yaca la yaca simple la yaca fea doctora yo hago a yaca hágase mil ya págale mil a yaca eso también hace parte del paquete tú resolvías para ayudar a la gente del barrio claro y quedaba como refrigerio para la gente que votó y estabas tú como que ahí ayudando ayudando a la vieja que se ganara un billete también la doctora me compró mil a yaca hay que votar por la doctora véganle los cinco fichos aquí de la doctora claro se motiva esa vaina es un carrusel como la butifarra una va empujando a la otra se mueve la economía del país se mueve la economía con la cosa política dicen por ahí que los ricos votan por contratos el acomodado por un puesto y el pobre por un tamal yo creo que eso ha cambiado por un tamal y por los 100k porque allá abajo como tú no ves los 100k te armas tremendo el problema peor que el febrero llorente alguna vez escuché que era también por texas y cosas así y antes era esa era la política de Andes la de los 80 termina la casita porque coja y hay 5 láminas 5 láminas vaya ferre maxi lleves esas 5 láminas o sea ya la gente no va a láminas eso lo prohibieron y era más complicado y más boletas tanto es de eso hubo registro cuando la época de los Erleyes aquí en Barranquilla y de los Nameterán que la gente sacaba la lámina eterno por eso entonces era más boletas más boletas si se quiere comprar la texas se la compra usted ya claro toma esta y ahora cuánto es ya listo ya no hay intercambio yo creo que por ahí yo creo que en ese tema debe ser más efectivo que transferencias de hecho ah pues ojo porque hay una espuma por un tema de trazabilidad mira mira lo más lo más fácil y efectivo es el mochilero el mochilero era el de la mochila llevaba el ruple billete y tú 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 qué pasó con esta casa blanca que quisieron hacer algo formal hacer todo digitalizado y con 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 para que no se perdiera plata sí claro querían llevar una contabilidad evitar que se perciba perder pero se perdiera menos sí que se perdiera menos entonces quisieron colocar talonario colocar una minuta eso fue lo que dejaron huella dejaron huella lo tradicional es el mochilero el mochilero con la mochila las mil cédulas ahí porque el mochilero también te retira la cédula para que no la vayas a confrontar con otra y te la da en la puerta del colegio bueno y ves bota ya y con la tula enseguida ahí en efectivo está claro ya espérate espérate como es ese cuento como así que no puedes tener la cédula para darse la otro el mochilero andaba con la cédula tuya tú se la dabas 10 antes claro claro para asegurarte no ves que la gente se comprometía por aquí comprometía por allá cogía un bota aquí cogía un bota allá cogía plata aquí cogía plata allá y la cédula te la entregaban después de la elección hey por decir algo yo me comprometía contigo contigo y contigo pero si ninguno de los tres me quitaba la cédula a ti te cogía los 20 te cogía los 20 te cogía los 20 al final votaba contigo pero ya aquí le cogí 20 cuando este me llevaba no papi si supiera que yo iba entrando marica y mi abuelita se partió el pie me tocó volver cuando te voy a volver los 20 barras ya perdió ya perdiste ya entonces es que el mochilero no papi dame la cédula y yo te la doy en la puerta del colegio vas y botas me trae el papelito y te doy el resto de tu billete ya Netflix puede hacer una serie con él no caramba es que yo iba frente a un colegio y yo veía tú y se pasas en muletas bueno te tengo otra pregunta mochilero en extinción mochilero salado ahora ya los mochileros existen mochilero salado eso nunca se va a acabar yo creería que no se acaba lo que pasa es que ya es menos menos obvio si es una figura que no va a desaparecer pero que se encaleta hay muchos mochileros que se superaron muchos mochileros en carro llegaron a ser concejales ediles ediles juntación comunal o sea la misma línea política pero en tus ojos veo que ahí tienes a alguien cuando hablas de eso hablas de alguien conozco muchos 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 en el gremio hey benetflix puede hacer una serie con el mochilero de mochil clubs de mochil clubs ya entonces se han venido se han venido superando la vuelta claro pero esa vaina eso nunca se va a acabar pero la política cuando te pica te deja un venenito hay una vaina aunque tú quieras seguir y vas a estar empiezas a estar más pendiente y cuando viene la política es bonita pero es sucia ojo hay una política yo aprendí mucho de esto hay política la política es hermosa y hay politiquería que ya el embuste el tramo la falsedad el torcido lo que pasa es que yo creo que para ser político tienes que meterle politiquería porque muchos han querido ser políticos bajo la verde y no han podido pero casi todos son politiqueros por decirlo y vamos a ver un ratito y mira por donde vamos tienes que llegar pero es política pero tienes que saberla hasta para eso hay que saber eso no es para todo el mundo si si es un arte yo pregunto una cosa Rafa que tú sabes mucho el tema de esa vaina arroba dos mochileros mochileros salados que te voy a poner arroba mochileros salados perdió el domingo perdió el trabajo el mochilero que no da los platas te voy a tirar la historia después de cámara como se llama el libro de Robin Sharma que estás leyendo el monje que vendió su perro bueno y ahora Robin Sharma va a sacar el mochilero que perdió su plata yo te voy a tirar la historia después de cámara porque es delicadita una pregunta y cuánto te ibas a ganar tú como mochilero ese domingo este había un margen de ganancias de no hombre no como se te ocurre más por voto por voto quedaban como 40 o 50 barras por voto entonces cuánto valía el voto legalmente legalmente como uno y medio como 150 lo que pasa es que el líder se gana una platica extra por el riesgo ahí se camella mucho el líder es el mismo mochilero claro el mochilero primero el riesgo de cargar esa plata encima el riesgo de cumplirle al político porque ajá porque tú sabes que ahora mismo con el sistema ahí aparecen tú me dices que en ese colegio hay 30 votos y tienen que aparecer 30 votos porque el sistema hoy en día es perfecto y te los van descontando claro no o quedas barro javi buscame gente seria como van a aparecer 10 votos si me dijiste me hablaste de 30 ya hoy en día el algoritmo tiene mucha ventaja que ya no es como antes que si dame los 50 y no voto eso te iba a decir yo como garantiza un candidato que el voto si la que la persona o sea yo como garantizo como te garantizo a ti que si vote por el man que tú me estás pagando ojo si hay una forma garantía no hay garantía no hay hay una forma contabilizada no pero escúchame escúchame tú me quitaste la cédula listo yo fui y voté y te trajo un papel y el papel que dice recuerda que que tú votaste en la mesa número 2 de la zona no se que pero no dice por quien votaste no dice por que pero ahí te tiene que aparecer el voto tuyo en esa mesa ah es el voto que es mío que es de Emison uno uno ahora conforme está la tecnología hoy en día tú vas y tomas la foto yo voté no pero ahí pueden engañar a la gente porque tú puedes romper el tarjetón claro si de maldades me equivoqué puedes llegar y pedir otro tarjetón y votar por el que te da la foto o mándame o mándame una foto tuya ok también sí también puede ser pero no normalmente si tú vas a buscar tienes que buscar personas que eso sí tiene sí tiene forma de contabilizarlo pero no tienes fiabilidad de que esa persona es correcto te votó como era lo que hacen es por eso agruparlos en zonas claro y entonces dice bueno Jamison me trajo la lista de él y la lista de él está en la mesa uno cinco y siete él tiene cincuenta votos ahí tienen que aparecer los cincuenta votos y aparecen el mal en error si te aparecen cuarenta y siete nada más te votaron el mal en error de cincuenta votos que sean diez está bien ya él sabe que va contando con treinta y cinco con que le aparezca treinta y cinco Jamison me cumplió ya así es sí porque no es no es acidencia al cien por ciento fiable de que te van a votar a cincuenta votos no ellos saben ellos saben que de cien votos van a perder treinta con setenta están bien servidos de cien con setenta que le dé un líder están bien servidos y la mochila le restan más todavía sí claro claro yo después de este episodio te veo que te van a empezar a llamar de medios van a llevar no 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 de fiscalía ni nada de eso pero sí de medios de comunicación la historia del mochilero salado hacia mí me llegaste llamar fiscalía le digo papi eso es un libreto que allá hicimos eso es falso eso es de toda falsedad eso es mentira no soy Mari que no voy a enredar ahí están los guiones yo no hablo de fiscalía ni nada de eso yo hablo de que es que es un tema interesante sí sí es un tema pero que debimos debemos cambiarle la voz para cuidar esa imagen la imagen y la imagen no pero igual son experiencias además de eso el tema del mochilero de la compra de votos de la politiquería eso es una vaina que es regla común o sea eso es sí es real es real es real es real de los años 1600 cuando se formó el escándalo que se formó aquí el agua moja si no nada que no fuera agua popular claro correcto hicieron hace un escándalo donde no lo había pero ojo que lo normalizamos no debe ser así no debe ser así es correcto porque la realidad es que no debe ser así la realidad es que el ideal es que todo el mundo va y vote a conciencia es que todo el mundo genere una opinión pero marica venimos de un país que toda la vida ha estado llevado y de un país donde marica hay gente que ese día la familia se hace 350 barras con todos los integrantes que votan y papi esa es la comida la quincena huevón lo que yo no lo que yo no logro entender es es por qué la gente aquí en la costa que es donde se ve la venta de votos porque está sobre todo en la costa si sobre todo en la costa si en todos lados pero digamos que se nota yo no sé por qué la gente nunca ha jugado para que esto ya se hubiese acabado hubiese jugado siempre más vivo me pagaste para votar por ti pues lo voy a recibir pero no voy a votar por ti pero la gente finalmente no olvides que queda mal si 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 la gente como que no joda voy a cumplir recuerda bueno yo creo que aquí hace como hace como cuatro años hubo full vaina de esas recuerda que el político o la persona que le entregaba el billete al mochilero jodían al mochilero entonces tú decías no joda no voy a hacer que jodan a mi vecino voy a cumplirle al man porque después llegan y le queman la casa le tumban las ventanas lo levantan a peñón ser mochilero es un trabajo de riesgo si claro igual tiene tiene que responderle al político claro hay un billete papi tú tienes que responder por el billete un mochilero triste tiene que responder al político y tiene que responder a la comunidad y hacer negocio que la comunidad es la verdad si claro porque el político se fue o quedó se lo llevó al arroyo terminó en Puerto Mocho Beach Resort o o queda y tú no vuelves a ver más pero tú tienes que ver a tus vecinos y tienes que ver a la gente sí claro para tú ser mochilero tú también dependerte tienes que saber con qué político te vas a embarcar porque tú sabes que hay políticos fantamones entonces tú asegúrame lo mismo porque no me voy a quemar la casa casos se han visto casas que han levantado a peñón a pierre y todo porque la demora es que el primero tiene el peñón tiene el peñón papi y se formó la peñonera o sea que el mochilero también depende del político sí claro por eso te digo él también tiene que saber con qué político se va a enredar no se puede enredar con cualquier político de pacotilla tiene que ser un político de renombre un político serio ya porque sean políticos fantamones que lo bueno tíralo ahí para rellenar para restarle votos a X o a otro político para restar votos más que sí 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 pero ahí tiene que tiene que meterle cañaña porque si no se lo lleva el que sabemos papi entonces en ese orden de idea yo lo que le puedo aconsejar a la gente es que marica coja el billete y vote por el que usted quiera vote en blanco bueno señor mochilero al cierre de esta no 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 aquí lo que hay es que votar aquí sí hay que votar hay que votar en general por cada quien por su candidato por el que te nazca por tu vecino por tu amigo por tu rosca porque es que al final tú votas por tu rosca tu cercana rosca es decir si yo conozco un concejal que es cercano a mí votaré por él votaré por él mira si yo tengo un político que me va a ofrecer beneficios personales como que me importa un carajo el beneficio de la ciudad después va eso y eso yo ojo y no estoy diciendo que tenga la verdad de lo que yo pienso y yo creo que la mayoría de gente lo hace de esa manera no no es que inicialmente son tus beneficios y se supone que él políticamente va a ser otro beneficio por el bien de la ciudad pero inicialmente es tu beneficio ahora el deber ser en los países desarrollados en los países desarrollados es al revés la gente vota por el político que va a beneficiar a la comunidad por ende si yo hago parte de la comunidad me voy a beneficiar yo que por tus habilidades llegues a las esferas del poder y estés cercano al político y vayas a ocupar un cargo eso es diferente nosotros tenemos aquí la concepción diferente yo voto porque espérate que aquí me van a ayudar aquí voy a meter a mi sobrino aquí voy a meter en la ley y ya después si el man robó robó pero a mí me ayudó ahí es donde estar en un tema educacional que es correcto pero ¿quién no garantiza de que el tipo si va a hacer las cosas? claro nadie nadie porque venimos en un ejercicio de mala política no de ahora sino de hace 80 años pero aquí en el caso de Barranquilla fíjate tú que se ha visto mucho en los barrios acá del sur que los políticos han generado mucho empleo con los guardabosques con los reguladores esos de tránsito que tienen la avenida verde claro porque le han generado oportunidades de camello a la gente y ya la gente dice no joda voy a votar por el man porque el man me puso a camellar si 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 ya ahí automáticamente tú como que no jodo yo le voy a dar el voto al primo al primo porque ese man está camellando con la administración tú sabes lo que tiene dos personas cuidando un parque con este poque parque que hay en Barranquilla claro que automáticamente ahí tú si piensas no es que el voto que voy a vender votos ni que hijo de puta solo doy porque hay que votar no hay que votar por este tal tal que va a pavimentar ahora el río el arroyo la vaina el arroyo 21 no y te podrás imaginar la cantidad de empleos que genera un parque porque claro porque yo creo que yo no sé que ya estaba viendo unos jardineros ahí en el malecón unos tipos o sea esa vaina no es simplemente sembrar la mata es mantener la matica mantener la agua una persona especialmente que las corte a su manera para que florezca y la va a ir claro eso tiene su tumbado mira al frente 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 hay un parque y cuando lo hicieron yo dije este parque ahora lo hacen y se destruye y se destruye todos pensamos lo mismo cuando empezaron a entregar los parques claro pero marica mira hay dos guardabosques que te están cuidando dos guardaparques dos guardaparques perdón está el que se puede toda la mañana regar está el que de mantenimiento el que rega no es el mismo que tira y tiene un coordinador la escoba y lo que acá decía Ochoa el que viene le hace mantenimiento a las plantas y yo vaya a mamar o sea que en cada parque así 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 agua le paro hay como 5 empleos generados así facilito multiplica por 200 parques ahora métele los que tienen el chalequito verde es ahí regulando con el pito y eso mejora full la movilidad claro entonces uno automáticamente como que no jode voy a vender el voto ni que hijo de puta si aquí está hay chamba por la ciudad por el municipio por el pueblo como tú lo quieras llamar entonces ya tú ahí sí conscientemente como que voy a vender el voto ni que hijo de puta yo voy a votar por el que ya ahora y si lo venden la gente que lo llegase a vender se lo va a dar lo voltea se lo va a dar a la persona general que le dio le dio la oportunidad que lo empleó que le empleó un sobrino a veces a veces ni siquiera directamente a ti sino un sobrino un primo una vaina cuando tú eres consciente y tú dices no si la verdad es que claro cuando tú eres peco como hay muchos ignorantes en las esquinas el día de las elecciones que lo ves tú yo no me beneficio en nada de la política por eso yo no voto si es un voz a voz en todas las esquinas en todos los barrios yo por eso no voto porque de qué me beneficio yo de qué me beneficio yo todos son iguales todos son iguales no sabes que tienen el parquecito ahí donde juega el nieto donde juega el sobrino que le hicieron la carretera nueva le hicieron el paso ya pero su ignorancia lo lleva a decir y está el otro atrás repitiendo así es tío así es yo me puse yo soy ratero yo soy ratero como Mario si verdad si si creo que si tiré un laforía y va a proteger si era con Mario no 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 tú tú yo hice un un lésico así a los soledeños ya chau 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 bueno y volviendo al tema no yo voy a votar yo voy a votar voy a votar me animaron no tenía mis planes de votar pero voy para esa no es que hay que votar al final hay que votar lo que te estoy diciendo pero todavía salía el sábado en vez del domingo entonces oye y se han formado muñequera y se han formado muñequera y ley seca si pero aquí no vale la ley seca en Barranquilla cuando más la gente toma ojo espérate si pero el sitio la vaina la rumba normal muere o sea muere pero el ronero ronero va mamarrón obvio original como te digo los que venden el ron clandestino son los que se la van a echar el viejo Guilloparra saca su merca la discoteca y los bares pero el resto todo el mundo se bebe su hueva su poco de trago papi en la pandemia no nos vamos a un marrón que Guilloparra está vivo si está vivo el señor Guillermo con la planta y todo pero está vivo me pidieron como 100 barras para la silla blanca de la misa el mes no no te odio 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 saluda guillo yo te bendiga guillo ya casi ya casi te ha pasado 10 años bueno al final son cosas que estamos hablando de cosas que pasan un día de elecciones si claro nos quedamos ahí empezamos en los paseos comenzamos por el paseo y terminamos en las elecciones me siento en los Simpsons bar se cae de la bicicleta y termina un mero presidente una vaina así así es así es lástima que de pronto comenzamos el live este en tiktok tarde pero inicialmente estábamos hablando sobre los paseos cosas que pasan en un paseo Lucía Méndez esta es la cantante Lucía Méndez es la actriz la actriz mira Coco joda pero la actriz que no es ni de tu generación ni de mi generación Lucía Méndez la mamá esa es Verónica Castro miren lo que dice aquí un cibernauta un cibernauta como dice en los viejos ya hay mismo locurando sobre la vida y ha llegado a la conclusión de que la mujer sin cacho no es feliz mira tú estamos hablando de política hombre ay que perra se traspasan la política es mujer o es hombre la política la política la política debe ser femenina debe ser femenina si tiene el nombre es femenina no entonces la política la política o la político no puede ser la política la política te dicen aquí que aprende a sacarle provecho al TikTok a Jameson ah que si aprendí es una chica que está ahí que me dijo que me iba a enseñar a sacarle provecho al TikTok te va a votar se animó a votar papi yo voy para esa claro papi con esa manilla ya te sabe quién es papi parece que lo tienes claro si 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 mi gente un abrazo para toda la gente que se conectó hoy a través de nuestro podcast elucubrando aquí a través de Jameson TV ya saben compartan síganos denle like activen la campanita ahí en Jameson TV con la 10 un abrazo no comenten ahí abajo porque no comentan jueputas comenten no comentan no comentan no comentan